¡Suscríbete al canal! 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 delante y hace un trompo hacia atrás. Detrás de Pérez está Botas que nos estaba cogiendo, ¿vale? Porque yo iba bastante lento esta última vuelta, ya que tenía lo del combustible pues iba lento, pero no estaba perdiendo mucho tiempo realmente, así que realmente pasamos octavos, no menos Botas, y Pérez fuera. Pero bueno, aquí os voy a dejar con la capacitación, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like y comentad abajo para hacerme preguntas. ¡Suscríbete al canal!